Justo, ¿qué preparación tienen estos caballos especialmente para este tipo de eventos? No, y les damos, empezamos a agarrarlos hace un mes, un mes y medio, a darles bien de comer y un poco de vareo y trabajo, no muy intensivo, pero un poco de trabajo, sí. ¿La montura es especial? No, es montura de polo, sí, es especial para el deporte, sí. O sea que estos caballos llevan un entrenamiento previo a este tipo de eventos y más o menos los valores de un caballo para que pueda participar del polo. No, acá de valores la verdad que no sé en la cordillera lo que valen, pero son caros, sí, son caros y llevan muchos tiempos estos caballos, la mayoría tienen más de 5 años, así que son un montón de tiempo de trabajo y de domarlos y de hacerlos de polo. Bien, ¿tiene que tener alguna característica especial? No, mucha docilidad, buena predisposición a parar, doblar lo más rápido posible y que sean mansos sobre todo para este tipo de eventos, que hay tanta gente alrededor, que no paten a nadie, que no sea un riesgo tener un caballo de estos acá, ¿no? Y para que no se asusten con tanto público y demás. Sí, eso les lleva el tiempo, eso después de uno o dos eventos ya prenden a las banderas, al ruido, a tanta gente y ya no se asustan más, así que es fácil. ¿El jinete es fundamental en este tipo de deportes? Sí, sí, la gente que anda muy bien a caballo normalmente es mucho más fácil, pegarle a la bocha ya es difícil y encima si tenés que aprender a andar a caballo, más difícil todavía. Pero si el caballo ayuda, ¿no? Y si los caballos son mansos, dóciles y están acostumbrados, sí, es una cosa menos, ¿no? Habiendo tantas cosas, es una menos el caballo. O sea que, bueno, tienen una montura especial, un cuidado especial, también una alimentación especial previo a este tipo de eventos y, bueno, los podemos ver realmente muy bien alimentados. El tema de la cola también, eso es otro de los cuidados que tienen que tener, ¿no? Sí, sí, eso es cepillo y un poco de trabajo, pero no, sí, es tiempo. El tema de la comida en invierno, de acuerdo al clima, cuando hace frío y eso, hay que comer más, hay que ocuparse un poco más, tapar, guardar. O sea, pero no, bien todo, la verdad que no ha venido un invierno muy, muy helador ni muy nevador, así que los metemos de noche nomás a Galpón y el resto del tiempo están sueltos en el campo. O sea, ¿también a la nieve y a esta altura, no? Sí, 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 son caballos criados acá en la cordillera, así que son de acá de la zona, así que es mucho más fácil, sí. ¿Siempre aportando los caballos para este tipo de eventos en el Cerro Bayú? Sí, siempre, hace 7, 8 años, desde que empezaron, fui el primero y hasta ahora sigo yo.